...tiene muchas mascotas y es muy probable que finalmente esta persona termine estudiando veterinaria, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que les gusta interactuar mucho con las redes sociales, que están metiendo en Facebook, que están metiendo en Instagram, que están haciendo contacto en Instagram, entonces es muy probable que esta persona termine estudiando alguna carrera relacionada a redes sociales, ¿verdad? Como si es el de la fábrica, si es el de la fábrica, etc. Tercero es investigar el campo laboral. Digamos, si viene siendo no todo el dinero, pero tampoco el papel del hombre. Entonces hay que ser, digamos, bastante conscientes de que la opción que nosotros vamos a escoger sea la mejor para nosotros. Hay algo que, digamos, muchas universidades que nos dicen, por ejemplo, que ya están sobrepoladas en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, administradoras, otra de ellas, ingenieros industriales. Hay muchas instituciones especiales en el mercado, pero hay muy pocos que son buenos. Hay muchos profesionales en el mercado, y muy pocos que son buenos. Entonces, siempre es importante saber cuál es la densidad de profesionales en el mercado. Cuáles son esas carreras que ya están sobrepobladas. No tendría sentido, al menos para mí, estudiar una carrera donde el nivel competitivo, digamos, es muy alto. Por lo tanto, existen muchos profesionales en esa área, digamos, por lo tanto, los sueldos son mucho más bajos, y por lo tanto, la línea de carrera es mucho más reducida. Entonces, siempre es importante tener, ser conscientes de sus opciones. Qué es lo que el mercado les ofrece a ustedes, y qué es lo que ustedes ofrece al mercado. Cuarto, conocer las universidades que tienen las carreras. Y como les había dicho, no todas las universidades tienen las mismas carreras. En el momento que yo egresé y quise estudiar telecomunicaciones, solamente había dos, y las dos eran nacionales. Y en este momento hay muchas. La Católica hay con telecomunicaciones, la OEP, la telecomunicaciones. Me parece que la Bahía es con la misma telecomunicaciones. Entonces, al día de hoy, muchas más universidades tienen mucha más variedad. Pero no todas son buenas. Por ejemplo, alguien que quiera estudiar Derecho, ¿y qué universidad estudia de Derecho? ¿Seguro? ¿Y por qué no la de Derecho? Entonces, hay que investigar sobre cuáles son las universidades mejor colocadas de acuerdo a la carrera que ustedes quieran seguir. ¿De acuerdo? ¿Derecho? ¿Nipa? ¿Medicina? San Marcos. Cayetano. Ah, lo saben. También. San Marcos Cayetano. Y finalmente, pues, conozcan un poco el proceso de admisión, ¿no? Porque no todos los procesos de admisión son simples. Algunos piensan, pues, que empezar a una universidad particular o privada es fácil. Algunos piensan a ingresar la Católica es fácil, ¿no? Y acá, mi compañero, pues, me va a decir que no hay nada más que la Universidad de la Católica. Es un examen de admisión bastante complicado. Igual que en San Marcos, lo que yo tengo en una universidad estatal, sea por el tema de recursos, sea por el tema de prestigio, y de ser en una universidad nacional es bastante difícil. Eso no quiere decir que sea imposible. ¡Gracias!